Luis Coronel, ¿cómo estás en esta noche de nominados a los premios de la radio? Me siento bien, gracias a Dios, estoy muy bien y pues me siento muy nervioso de poder estar aquí, ansioso para ver qué es lo que va a pasar hoy en la noche. Luis, esta es la décima cuarta edición de los premios de la radio, pero es tu primera vez. Así es, me siento, o sea, estoy emocionado, como le digo, para ver qué es lo que va a pasar hoy. Por favor de Dios, sí, sí, nos estemos nominados para un premio. Me imagino que sí, así como has subido tan rápido con las redes sociales, la popularidad, me imagino que sí, y aparte de tu Niña Atraviesa. Ojalá, con el favor de Dios, sí, como dice usted, el Niña Atraviesa, hemos tenido un gran éxito, toda la gente nos apoya con esa canción, ha sido un gran éxito con esa canción. El 27 de septiembre salemos con un nuevo tema que se llama Escápate, es el siguiente sencillo que tenemos y pues el sencillo va fuerte, va fuerte, va a ir muy fuerte, vamos a soltarlo aquí y en México el 27 de septiembre. Recientemente lanzaste tu disco, con la frente en alto, con la frente en alto, ¿cómo te ha aceptado la gente? Me ha aceptado muy bien, gracias a Dios, tenemos el primer lugar en ventas de iTunes con el álbum, con lo de, disculpes que me están haciendo manos por acá por atrás, pero tenemos primer venta con el Latino Music, en el primer álbum con Latino Music y también regional mexicano, tenemos primer lugar. Oye, platícanos, estás participando en México, algunas presentaciones, ¿cómo se está yendo por México? Me está yendo muy bien, estamos siendo jurado de la Academia Kids, pues me ha estado yendo muy bien, gracias a Dios, porque tengo la oportunidad de estar con ellos, cuidando a los niños, ayudando a los niños, dándoles consejos para cómo pelear por sus sueños, entonces es un gran orgullo poder estar ahí con ellos, la verdad. De un joven a un niño, ¿eh? Claro que sí, pues yo también soy joven, 17 años, me comunico muy bien con ellos, la verdad que sí. Todo el mundo ya quiere que cumplas 18 años, ¿verdad? Pues no sé, no me han dicho, no me han dicho. Yo también... Por ahí he visto unos reportajes. Yo también ya quiero cumplir 18 años para poder, pues poder manejar para todos lados, me gusta manejar. ¿Todavía no manejas? Todavía no, todavía no. Oye, platícanos, ¿qué harías si sales nominado y si te llegarías a ganar este 14 de noviembre algún premio? Pues me sentiría orgulloso de mí mismo de si ganaría el premio porque se lo entregaría a todos mis fans. A todos mis fans se entregaría el premio porque sin ellas no estuviera aquí y sin el apoyo de todas que tanto me han apoyado, no fuera quien soy ahorita. Sabemos que eres un chavo muy entregado a tu familia, especialmente a tu mami, a tu hermano. ¿Cómo sigue todo eso? ¿Los puedes ver sobre todo? Claro que sí, tengo la chanchita de poder ir a verlos si es un día, si es dos días, pero cuando voy aprovechamos el tiempo y hacemos algo divertido, nos disfrutamos el tiempo juntos, platicamos juntos y pues la verdad ha sido difícil estar sin ellos pero pues es trabajo, yo lo estoy haciendo por ellos, le sigo echando muchas ganas para seguir adelante todavía. Estás joven, pero ¿qué piensas de lo que está pasando en México, las inundaciones por ahí en Guerrero, Oaxaca, por todo Sinaloa? Pues es algo muy feo, he estado viendo en las noticias puro lo del agua que se está llevando a todas las ciudades, que están arrastrando a gente, que se está llevando a gente en los arroyos y pues es algo espantoso que a pesar de un día para el otro todo se te va, o sea, y no tiene nada y todas mis oraciones van para ellos, para toda la gente de México, todas mis oraciones están en ustedes, que Dios los bendiga y pues que estén bien, que estén bien y alimentados. ¿Como artista te unirías a otros artistas para poder ayudar a esta causa? La verdad, claro que sí, sería un honor poder hacerlo, la verdad. La verdad, claro que sí, sería un honor poder hacerlo, la verdad.